Este video está patrocinado por Silkees.top, una página de venta de keys de software y videojuegos con los mejores precios del mercado, en donde podrás encontrar el Windows 11 Home y Pro completamente original a 28 dólares, todo el paquete de Office por solo 42 dólares y muchos juegos y programas más. Pero eso no es todo, ya que con nuestro código TR02 en cualquier compra obtendrás un 30% de descuento. Nada mal, ¿no? Te dejo todos los links en la descripción y ahora sí, comenzamos con el video. Bienvenidos amigos al canal, bienvenidos a TecnoReviews. Ha llegado el mes de agosto, ya estamos comenzando a transitar los últimos meses del año, se acercan las elecciones en Argentina y los precios de los componentes para PC cada día están más caros. Más en un país en donde el valor del dólar sube cada día un poco más. Así que cuanto antes puedas comprarte tu computadora, una mejor inversión será. Y si no sabes qué comprar, llegaste al video correcto. En el día de hoy no te voy a mostrar ni uno, ni dos, ni tres, sino cuatro presupuestos de PC Gamer. Destinado uno a la gama baja, otro a la media, otro a la alta y por último a la gama premium. Así que sea cual sea tu presupuesto, tenés una PC para vos. Tenemos una guía muy completa en el día de hoy, así que sin más preámbulos, comenzamos. La primer PC que armaremos será la más barata de todas. La clave para que este presupuesto sea tan económico radica en que vamos a utilizar un APU, que como siempre explicamos, se trata de procesadores que cuentan con una unidad de procesamiento gráfico, lo que es igual a no tener que gastar dinero en una GPU dedicada. Obviamente no vamos a tener resultados increíbles. Será para jugar en gráficos mínimos y no mucho más, pero para empezar es una excelente opción. El modelo que hemos elegido es el Ryzen 5 5600G. Es un procesador muy interesante, ya que posee 6 núcleos, 12 hilos, una frecuencia máxima de hasta 4.4 GHz, una caché de 16 MB y una unidad gráfico Radeon Vega 7 que funciona realmente bien. En pantalla les voy a dejar unos benchmarks para que vean de lo que les hablo. Sin necesidad de una tarjeta gráfica de cientos de dólares vamos a tener un rendimiento decente, en donde en juegos de tipo eSport como Valorant tendremos por encima de 140 FPS constantes. Una locura. Y por supuesto que 1080p. En los juegos más exigentes, si toqueteamos un poco lo que son los gráficos, vamos a tener valores que rondan los 60 FPS. Es verdad que muchos de ellos no vamos a llegar, pero no tendremos picos de 20 o 30 FPS. Se mantiene constante todo el tiempo, lo que es muy importante de mencionar. Su precio en tiendas locales comienza en los 102.000 pesos argentinos, mientras que en Amazon, atención, porque lo encontraremos por unos 130 dólares. Y en el caso de que les sobre dinero, otra opción interesante es el Ryzen 7 5700G, que vamos a ganar unos cuantos FPS más, con la condición de abonar unos 40.000 pesos o unos 50 dólares más. En el apartado de las memorias RAM voy a optar por un modelo que no es muy gamer que digamos, principalmente por la estética, pero lo que no tienen de lindo lo van a ofrecer en cuanto a rendimiento. He elegido las memorias Crucial Basics de 2.600 MHz. Mi apuesta por estas memorias se centra principalmente en que no cuentan con el estándar de 2.400 MHz que tienen las memorias más baratas, además de contar con un módico valor de 10.450 pesos cada unidad en tiendas locales o 15 dólares en Amazon. Por ende, terminaremos pagando por dos unidades 20.900 pesos argentinos o 30 dólares americanos. Nosotros vamos a tener que comprar dos de estas para aprovechar de la tecnología Dual Channel. Indispensable si queremos el máximo rendimiento en una APO. En pantalla les estoy dando la comparativa entre utilizar un solo módulo de 8 o dos de 4. Nosotros veremos diferencias parecidas si en vez de usar dos módulos de 8 usamos uno de 16. La diferencia en estos casos es muy notoria, así que aprovechen que ahora lo saben. En cuanto a la motherboard, aquí he optado por el chipset B450, que tiene compatibilidad con el socket AM4 y por ende con el procesador que hemos elegido. En este caso la mejor opción calidad-precio que tenemos en el mercado, o por lo menos lo que yo encontré en pleno agosto de 2023, es la MSI B450 Gaming Plus Max, que tiene un precio de 73.410 pesos argentinos en tiendas locales, mientras que en Amazon tiene un interesante valor de 112 dólares. Si bien este modelo no tiene iluminación RGB, contamos con un diseño con detalles en rojo muy bonito, que le quita la sobriedad de que sea completamente negra, y le suma una estética más llamativa. Si querés recortar aún más el presupuesto, podés optar por una motherboard A320 o A520, que con una actualización de BIOS puede ser compatible con el procesador elegido. Yo no he optado por estas opciones para dejar al usuario sin complicaciones al instalar su PC, pero si quieren elegir otra opción, son libres de hacerlo. Con respecto a la fuente de alimentación, voy a recomendar la Thermaltake Smart de 500W. No necesitamos de mucha potencia para esta PC ya que no consume mucho, de igual manera preferí no escatimar en términos de certificación para un futuro upgrade. En este caso contamos con una certificación 80 Plus que nos dará mucha tranquilidad alimentando nuestros componentes. Desde ya quiero aclarar que he visto otros modelos que son más baratos, pero sinceramente no me generan mucha tranquilidad. La Thermaltake Smart es una PSU que tengo vista, que he probado y que sé que no nos darán ningún problema. Su precio en Argentina es de 28.000 pesos, mientras que en Amazon la encontraremos por 45 dólares. Por último, en el apartado de almacenamiento, he optado por la Patriot P310, una unidad de 240 GB del tipo NVMe que tiene un valor muy interesante de 13.400 pesos argentinos en tiendas locales o de 18 dólares en Amazon. Cuenta con un rendimiento de lectura secuencial de 1.700 MB por segundo, mientras que en escritura será de 1.000 MB por segundo. Es verdad que no es una unidad de las más rápidas, ni mucho menos, pero para empezar está perfecto. El total de este presupuesto es de 269.610 pesos argentinos, según los precios conseguidos en tiendas locales. Si nos guiamos en Amazon de los Estados Unidos, este presupuesto tiene un valor de 354 dólares. Para que aún sea más completo y no nos falte nada, le agregamos el Windows 11 Pro de Silikis.top, que por solo 19 dólares u 11.000 pesos argentinos, contaremos con una licencia original del sistema operativo del momento. Seguimos este video con la gama media. Comenzando con el procesador se me vinieron muchos por la cabeza. En un principio iba a optar por el Ryzen 5 3600, pero al ver su precio y rendimiento me terminé decantando por el Intel Core i5-10400F. Al mismo lo podremos encontrar en Argentina desde los 71.400 pesos argentinos en tiendas locales o de 118 dólares en Amazon. Acompañado de una buena GPU podemos tener rendimientos muy buenos en cualquier videojuego en pleno 2023. Además de no tener que preocuparnos de que exista cuello de botella con prácticamente cualquier gráfica a día de hoy. Tengan en cuenta que la F de la nomenclatura indica que no posee gráficos integrados. Por ende, a diferencia del 5600G, sin una placa de video no podremos utilizar la PC. El apartado de la motherboard es uno de los más afectados por la inflación. Quedé muy sorprendido en esta sección porque los precios se dispararon completamente. Dirigiéndonos a lo más barato en motherboard para el socket LGA1200, tenemos al chipset H510. En donde el modelo con mejor relación calidad-precio que encontré es el Asus Prime H510MK. Que tiene un valor de 61.000 pesos argentinos o de 110 dólares. Seguimos con las memorias en donde he optado por estas lindas Patriot Viper Steel. Ojo porque el modelo elegido es la versión sin RGB para cortar gastos. Que funcionan a 3200MHz y que cada módulo de 8GB cuesta unos 13.900 pesos argentinos o 20 dólares en Amazon. A fin de cuentas, comprando dos módulos estaríamos pagando 27.800 pesos o 40 dólares los dos módulos. Con estas memorias vamos a ganar por el lado de la velocidad y por el lado de la estética. Dos puntos muy fuertes para alejarnos de la gama baja y ya pertenecer a la media. Ahora si vamos al plato fuerte de este presupuesto, la GPU. Si hablamos de GPUs calidad-precio vamos a decantarnos muy rápidamente por AMD. He optado específicamente por el modelo Asus Dual RX 6600 de 8GB. Que como podrán ver en los benchmarks supera a la RTX 3050 con creces. Teniendo valores en el mercado muy igualados. De hecho en muchos títulos tendremos valores idénticos a la RTX 3060. Teniendo en cuenta que estamos en la gama media, estamos ante una muy buena opción. Su valor es de 206.000 pesos argentinos o de 220 dólares. AMD recomienda para esta gráfica una fuente de 450 watts mínimo. Por ende vamos a reutilizar la PSU del presupuesto anterior. Lo que también reutilizaremos será el almacenamiento. Que para empezar y disfrutar de nuestros primeros juegos está más que bien. Y a unas muy buenas velocidades. El valor total de este segundo presupuesto es de unos 418.600 pesos argentinos. O de unos 570 dólares. Si, estamos hablando de prácticamente el doble que en el presupuesto anterior. Igualmente tengan en cuenta que tener una GPU duplica los costos obviamente. Y que tendremos un presupuesto muy completo que incluye una key original de Windows 11 Pro. De los amigos de ZX.top al mejor precio. Pasamos ahora a hablar sobre la gama alta. Acá dejamos de buscar montos moderados y vamos directamente a los componentes top. Por supuesto, siempre cuidando la relación calidad-precio. Recuerden que también veremos la gama premium. Al entrar en la gama alta buscamos PCs que no solo sirvan para gaming. Sino que también nos den un buen feedback al utilizarlo en productividad o multitarea. En un principio pensé en optar por el Ryzen 7 5800X. Pero finalmente, por la relación precio-rendimiento, terminé descartándolo y eligiendo el Intel Core i5-12600K. Que actualmente tiene un valor de 216.000 pesos argentinos o de 193 dólares. En lo que respecta a Motherboards, en un principio busqué opciones en el chipset Z690. Pero por la diferencia de precios, me terminé decantando por una serie no tan potente, pero muy eficiente para el uso que le vamos a dar. Estoy hablando del chipset V660. Específicamente, el modelo Steel Legend de la marca AROC. Que cuenta con iluminación RGB, buena cantidad de puertos, un diseño simple en color blanco y tecnología muy reciente. Su precio en Argentina comienza en los 116.000 pesos en las tiendas, mientras que en Amazon su valor es de 132 dólares. Para el apartado de las memorias, en pleno 2023, aquí yo recomendaría 32 GB de RAM. Por lo menos en la gama alta. Para ello he optado por las Kingston Fury Beast, el modelo DDR4 de 3200 MHz. Compraremos 4 módulos de 8 GB con un valor unitario de 21.000 pesos o 35 dólares. Lo que nos quedaría en un total de 84.000 pesos o 140 dólares. Esta opción tiene muy buenas especificaciones y diseño, y tiene su respectiva review en el canal. Si bien hay mejores, las considero excelentes para la gama en la que nos encontramos. En cuanto a la GPU, agárrense porque venimos fuertes. Aquí he optado por la 4070 Ti de Asus en su línea TUF de 12 GB. Me he decantado por este modelo ya que en esta gama necesitamos poder correr todos los videojuegos en calidades altas. Y además tener la posibilidad de utilizar tecnologías como el Ray Tracing sin complicación alguna. Su valor es de unos 639.000 pesos, mientras que en Amazon su precio es más regular, costando unos 850 dólares. Está de más decir que con esta lindura podremos jugar a cualquier cosa que se nos venga en la mente en cualquier resolución y gráficos. Además de trabajos de procesamiento y renderizado muy eficientes. Con respecto a la fuente de alimentación, aquí necesitaremos por supuesto mucha más potencia. Para ello hemos optado por una Aerocool dorado de 850 watts que cuenta con una muy linda certificación 80 Plus Gold, iluminación ARGB y es muy silenciosa. A esta fuente la hemos analizado en el canal y damos fe que es una de las mejores en relación costo-beneficio que hemos probado. Con un valor de 47.000 pesos argentinos o 100 dólares. En el apartado de almacenamiento contaremos con la unidad XPG Gamics S70 de 512 GB. Una unidad del tipo NVMe con unas velocidades muy altas, siendo los valores de lectura de 7.400 MB por segundo y 6.800 MB por segundo en escritura. Su valor en Argentina es de 50.000 pesos, mientras que en Amazon es de 74 dólares. Para finalizar, para refrigerar el procesador utilizaremos el Master Liquid ML240 V2 de Cooler Master. Una de las watercooling más económicas con capacidad de instalar dos ventiladores en su radiador. Tendremos opciones más económicas pero con capacidad para un único ventilador. Con esta refrigeración All-in-One mantendremos estable al CPU elegido, siendo altamente compatible con los últimos lanzamientos en cuanto a procesadores. Su precio es de 63.000 pesos en tiendas locales o 70 dólares en Amazon. El valor total de este presupuesto de gama alta es de 1.226.000 pesos argentinos o de 1.678 dólares, incluyendo todos los componentes necesarios de altísimo nivel y una clave original de Windows 11 Pro. Por último, tenemos la gama Premium, en donde tendremos todas las últimas tecnologías. Ustedes ya saben, lo mejor de lo mejor. Vamos a comenzar por el microprocesador. Aquí nos vamos a dirigir a la última generación de CPUs AMD con el Ryzen 5 7600X. En este caso, sé que hay opciones más caras para elegir. Estuve analizando los 7700, 7950X y más, pero si nos ponemos a comparar la diferencia en cuanto a rendimiento en gaming, no es tan notoria como la diferencia en precio. Es por eso que lo elegí. Actualmente tiene un valor de 177.000 pesos argentinos o de 240 dólares en Amazon. La motherboard para esta build será una Gigabyte V650 Gaming X. Es un diseño sobrio, minimalista, pero que cuenta con todo lo necesario para gaming en una gama Premium. Su valor actual es de 159.000 pesos o de 170 dólares. Las memorias RAM que recomendaré serán parecidas a las que mencioné en el anterior presupuesto. Estoy hablando nuevamente de las Kingston Beast, Pero ojo, porque en este caso el modelo elegido es el DDR5 de 4800MHz. Las anteriores al lado de estas son un gatito al lado de un león. Tenemos que aprovechar la compatibilidad con DDR5 que ofrecen estas nuevas generaciones de Motherboards porque realmente veremos una gran diferencia. Podremos encontrarlas comercializándose cada módulo de 8 GB a unos 44.000 pesos argentinos. Por ende, si queremos 32 GB vamos a pagar un total de 176.000 pesos. En Amazon encontré el pack de dos módulos de 16 GB a 132 dólares. Vamos a la frutillita del postre, la GPU. Aquí he optado por la RTX 4080 de MSI en su versión Gaming X Trio de 16 GB. Las palabras sobran ante un producto como este. La podemos describir con las mismas palabras que la anterior pero agregando elogios. Su valor en Argentina comienza en los 811.000 pesos argentinos, mientras que en Amazon tiene un precio de 1.166 dólares. Teniendo en cuenta que Nvidia recomienda una fuente de 700 watts para esta gráfica, vamos a poder reutilizar la que utilizamos en el anterior presupuesto, la Aerocool Dorado de 850 watts. En cuanto al almacenamiento, aquí vamos a cambiar el modelo por un Western Digital Black SN770. Específicamente elegí el modelo de 1 TB que cuenta con velocidades muy buenas de 5.150 MB por segundo en lectura secuencial y de 4.900 en escritura. En cuanto al precio en Argentina, cuenta con un valor de 60.000 pesos en tiendas locales, pero ojo porque en Amazon de los Estados Unidos actualmente lo encontraremos por 50 dólares. Con respecto al water cooling, aquí he optado por el Master Liquid ML360 V2 de Cooler Master, que ofrece una gran calidad de disipación siendo muy parecido al elegido anteriormente, con la diferencia de que tenemos un radiador mucho más grande con la capacidad de instalar 3 ventiladores en él. Lo encontraremos en Argentina a un valor de 96.000 pesos o en Amazon por 80 dólares. En total, este último presupuesto tiene un valor de 1.537.000 pesos argentinos o de 1.957 dólares. En fin, estos han sido los cuatro presupuestos del video de hoy. Ha quedado un video bastante extenso, lo sé, pero cumplimos con lo prometido. Tenemos una PC, una build, un armado para cada presupuesto que pueda tener cualquier usuario, desde la gama más baja hasta la gama más premium. Si el video les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Déjenos en la caja de comentarios su opinión acerca de estos presupuestos y si agregarían o quitarían algún componente. Dicho esto, me despido, yo soy Tommy y nos vemos en la próxima.